Estamos acostumbrados porque nos han enseñado que espérate a enfermarte para que vayas con el doctor y te de medicina. Hoy sabemos que hay mejores remedios para revertir enfermedades. ¿Quieres saber cuáles son? No te muevas, ya empezamos. Belash, Cronuit, Santé Kefir, Omega Acryl, Té Verde Matcha, Organic Bite a Cup, presenta. Ya hemos dicho muchas veces que el cuerpo está hecho para vivir más de 100 años y andar en bicicleta a los 90 años, pero nos enseñaron desde hace mucho que si te enfermas vas con el doctor y desgraciadamente la mayoría de las enfermedades que existen actualmente y que acaben con la vida humana, como son los infartos, la diabetes, el cáncer, la mayoría de los medicamentos no las cura, solo las controla. Hoy cada vez se escucha más hablar de milagros de la medicina y de reversión de enfermedades. Hoy sabemos que la revista Diabetes Care, que es una revista muy prestigiosa de medicina, habló de que se está revirtiendo ya la diabetes. Hemos escuchado hablar al doctor Michael Greger que su abuelita de 65 años estaba, la habían mandado a su casa con ya tres cirugías de bypass y le habían dicho ya no hay nada que hacer, nada más le queda esperar a fallecer. Pues esa señora de 65 años a las tres semanas estaba caminando 16 kilómetros y vivió saludable hasta los 96 años. Sabemos que hay gente que ya tenía angina de pecho, es decir, que no podía caminar 10 pasos porque ya le dolía el pecho, ya no podía porque era el preinfarto y que después de seis meses, no nada más, ya no le dolía el pecho, subía montañas. ¿Cómo se han logrado esos milagros? Vamos a empezar por entender que hace 100 años tú tenías que esperar a estar enfermo para poder acudir con el doctor y tenías que ir con muchos síntomas. Por ejemplo, el diabético, ¿cuándo iba con el doctor? Cuando orinaba mucho, tomaba mucha agua y estaba bien débil. Desgraciadamente, ya cuando iban, traían el azúcar arriba de 400 y ya traían dañados muchísimos órganos. Con el avance de la ciencia médica, luego sabemos que se podía detectar el azúcar pues antes de que empezara. Tú vas al laboratorio y te dicen hágase un chequeo del laboratorio cada dos años o cada cinco años dependiendo de tu edad y luego esperar a que ya te sube el azúcar para decirte ahora sí ya te subió, vamos a controlarla y dices tú pues eso es una medicina preventiva. Pero estamos en otra fase de la medicina regenerativa donde no te vas a esperar a ir al laboratorio cada dos años para que te puedan decir oye ya te está subiendo el azúcar, vamos a bajarla. Ahora podemos detectar a través de capilaroscopía, por ejemplo, alteraciones en tus tejidos y ver si tu metabolismo ya se está poniendo lento y ver si vas a elevar el colesterol o el azúcar hasta 10 años antes de que lo empieces a elevar. Y lo mejor, podemos utilizar tratamientos actuales y decirte sabes que estoy empezando a ver cambios en tus células, te voy a empezar a dar un tratamiento para que jamás te sube el azúcar o jamás te dé el imparto. ¿Quieres saber de qué se tratan esos tratamientos? Acompáñame. Increíble promoción en Bioson. Consulta inicial, plan 100% personalizado, terapia metabólica a sólo 230 pesos. Agenda tu cita al 1352-8312 el día de hoy y visita cualquiera de nuestras sucursales. Cumbres, Roma, San Nicolás, Lindavista, Apodaca. Y recuerda que ya abrimos nuestra sucursal en San Pedro en Plaza Fiesta San Agustín. Llama ya al 1352-8312 y vive en plenitud con Bioson. Hoy está demostrado científicamente por muchos autores que el 80% de las enfermedades se puede no nada más controlar, ya hablan de revertir. Y estoy hablando de enfermedades hasta como la diabetes. ¿Cómo? Con alimentos, simples alimentos que te dan la tierra. Fíjate bien, por ejemplo, las verduras. Tenemos el famoso brócoli que hemos hablado muchas veces que es anticancerígeno. No es para prevenir, es para tratar el cáncer. Los frutos rojos, las zarzamoras, las fresas, los arándanos, te revierten también. Se habla de la diabetes, te bajan la presión, te ayudan a controlar el cáncer. Todas las frutas de colores, nada más no las consumas como jugos, pero consume frutas de colores. Los cereales se deben de consumir, por supuesto que sí. Un cereal como la avena, lo debes de integrar a tu alimentación cuando menos dos o tres veces a la semana. Los frijolitos, las lentejas. Hay autores que hablan de que debes de consumir leguminosas dos hasta tres veces diarias. Así es que incluyelas en tu dieta. Los frutos secos, fíjate bien, la nuez es anticancerígeno, la almendra es anticancerígeno, los cacahuates son anticancerígenos. Algunos pigmentos como la cúrcuma o el jengibre también son anticancerígenos, antidiabéticos, antiinflamatorios. Hay un estudio que dice que el ajo de todas las verduras es el más potente anticancerígeno que existe. Así es que integra esto a tu alimentación. Y luego sabemos que nuestras células han estado aporreadas por contaminación, por estrés. Entonces tenemos que empezar a utilizar algo de medicina regenerativa para nuestras células. ¿Qué es lo que recomendamos? Utilizar diario. El té verde macha. Trata de consumir diario, antidiabético, antiinflamatorio y te activa el metabolismo. Algo que yo tengo consumiendo desde hace 14 años es el omega 3. Y ahora sabemos que el omega 3 de krill es de los menos contaminados que existen en el mercado. Así es que también te sugiero. Hemos hablado de la flora intestinal. Lo importante que es que tengas una buena flora intestinal. Y utiliza el kefir que es de los mejores probióticos que existe. Y ahora la técnica más avanzada para regenerar tus células. Empezar a echar a andar tus motorcitos de tus células. Para que en lugar de estar produciendo azúcar, colesterol y triglicéridos. Empiecen a producir energía en la nanotecnología. Yo tengo un año consumiendo productos de nanotecnología como esta que te regeneran a nivel celular. Así es que fíjate que la salud realmente no cuesta mucho. La tienes ahorita en tu cocina. La tienes en tu alacena. ¿Quieres aprender más? Te dejo los teléfonos. Nuestras nutriólogas y Bioson están a tus órdenes. Promoción exclusiva en Sucursal San Pedro. Diagnóstico metabólico, consulta inicial, plan 100% personalizado y terapia de aceleración metabólica por solo 250 pesos. Agenda tu cita al 1352 8312 y aprovecha esta promoción exclusiva en nuestra Sucursal San Pedro. Llama ya, 352 8312. Sante Kefir es una bebida fermentada que contiene probióticos permanentes que impiden la proliferación de bacterias malas en el intestino, otorgándonos grandes beneficios a la salud gastrointestinal. Con solo consumir 30 mililitros al día, mejoras tu digestión y ayudarás a combatir la colitis y gastritis, entre otros grandes beneficios. Atrévete a probarlo y vive sano. Vive Santé. La diabetes es una enfermedad la cual afecta directamente a tu salud, pero en algunos casos se pueden presentar repercusiones económicas, sociales, familiares e incluso psicológicas. Lo mejor de todo es que estas repercusiones las puedes evitar, pero tienes que entender que la prevención o el control de tu diabetes solo depende de ti. Ábrete con la gente que confías. Esto te ayudará a aliviar tu emoción fuerte y con el tiempo a superarla. Paso a paso empezarás a tener más seguridad en ti y estarás orgulloso de todo lo que has logrado. Pide más apoyo. Acércate a gente profesional en la salud que te ayudarán a llevar un mejor control, como un médico, nutriólogo y psicólogo. Que te brinden apoyo, que necesitas y que mereces. Aprende a cuidar de ti mismo. Si lo realizas poco a poco, empezarás a bajar la dosis de medicina. Para ello, prepárate y sigue al pie de la letra tu plan de alimentación. De esa forma, empezarás a tener la sensación de control de tu enfermedad. Infórmale a la gente con la que convives todos los días de tu enfermedad. En el caso de los estudiantes, será importante que el maestro esté enterado del padecimiento. Organízate bien, prepara tus alimentos y ten horarios de comida fijos. Lleva siempre contigo medicamento, aparato para medir la glucosa y una botella de agua. Todas las noches, verifica que tienes lo necesario para el día siguiente. Céntrate en tus puntos fuertes. La diabetes solo es una pequeña parte de quien eres tú. No pierdas de vista tus sueños ni tus esperanzas. Y busca tiempo para la gente y las cosas que te hacen disfrutar la vida. Sigue tu plan de control de diabetes al pie de la letra. Empezarás a tener cambios positivos, principalmente con la alimentación balanceada y el ejercicio. Logrando disminuir la dosis de medicamentos. Si tú no controlas lo que comes, pueden ocurrir cambios desastrosos. Habla con tu nutriólogo. Cuando entiendes que no eres diferente a los demás y que solo tú tienes que cuidarte un poco más, te empezarás a sentir decidido, esperanzado, aliviado, relajado, querido, apoyado por los demás, fuerte y sí, incluso feliz. Hace como 100 años, cuando te hacían el diagnóstico de la diabetes, era porque ya te sentías muy mal, estabas orinando mucho, estabas tomando mucha agua o te desmayabas. Y eso era equivalente a que ya traías 400, 500 de azúcar en tu sangre. Conforme la ciencia va avanzando, ya no esperemos a que lleguen los síntomas. Y ya sabemos que podemos acudir a un laboratorio a que nos hagan con un piquetito y una toma de sangre el diagnóstico de diabetes. Y si traes arriba de 126 en dos tomas, te van a decir que ya eres diabético. Hoy por hoy sabemos que para cuando te hacen el diagnóstico de diabetes, ya traes los órganos dañados. Y hay muchos órganos dañados, sobre todo las arterias gruesas de tu cuerpo. Y ya lo que queda es salvarte algunos órganos. Sabemos que hay otros estudios más finos, por decirles de alguna manera, como el HOMA que se puede hacer en laboratorio y te dice, pues todavía no hay diabetes, pero ya vas para allá porque ya la insulina ya se te elevó. La ciencia sigue avanzando y hoy por hoy tenemos en Bioson otro método que se llama capilaroscopía que nos permite ver cambios en tus tejidos todavía mucho tiempo antes, hasta 10 años antes de que el laboratorio te lo pueda detectar y evitarte cualquier tipo de complicación. ¿Cómo podemos nosotros adelantarnos 10 años a una enfermedad? Te lo explico porque es muy sencillo, simplemente necesitamos una hermosa paciente como Susy, que realmente es mi asistente del programa. El dedito lo vamos a limpiar tantito, le echamos un soplidito mágico, le ponemos aceite y lo vamos a poner en lo que llamamos ahora micro escáner. De esta manera yo empiezo a ver los tejidos de Susy y yo aquí sé hasta si comió carbohidratos o muchos carbohidratos en las últimas semanas, puedo ver, puedo detectar no nomás estados de prediabetes en sus tejidos, también puedo ver si le va a elevar la presión en un futuro o si le faltan antioxidantes en su sangre o si trae alteraciones del metabolismo o colesterol. Entonces, esta es la mejor manera ahorita de prevenir una diabetes y otros tipos de enfermedades. No duele, es muy fácil y es muy económico. Así es que si tú te quieres adelantar a la diabetes o quieres saber si traes alguna complicación más, yo te sugiero la capilaroscopía. Que pasen ustedes un excelente día. Ya abrimos. Agenda tu cita al 1352-8312 en sucursal San Pedro, Plaza Fiesta San Agustín. Promoción especial solo en sucursales Apodaca y Roma. Consulta inicial, plan 100% personalizado, terapia de aceleración metabólica gratis y taller de desintoxicación por solo 230 pesos. Agenda tu cita hoy mismo al 1352-8312. Te esperamos en nuestras sucursales de Apodaca y Roma. Llama ya. De las profundidades de la Antártida, libre de toxinas y contaminantes, obtén la más pura y potente fuente de Omega 3, Omega Acryl. Con una cápsula al día, mantén una buena salud cardiovascular, mejora tu memoria y concentración y protege tus articulaciones, entre muchos otros beneficios. Ayuda tu cuerpo y mente con Omega Acryl. Y llega el fin de semana y te invitan a todos lados, al fútbol, a las fiestas, a la carne asada, al cine. Y dices tú, pues ¿cómo me cuido? ¿Cómo le hago para tener una vida saludable? Si está esto por todos lados y aparte te gusta. Te voy a decir qué es lo que hago yo, porque a mí, igual que a ti, me va a gustar todo el tipo de comidas. Normalmente me preparo para un fin de semana haciendo ejercicio todos los días, una hora, comiendo toda la semana frutas, verduras y toda la comida saludable de que yo les digo que coman. Pero el fin de semana, si me encuentras en un restaurante, no fui a comer brócoli. Se me va a antojar todo lo que a ti se te antoja, pero yo me protejo de alguna forma. Sabemos que cuando tú consumes este tipo de alimentos, harinas, provocan en tu cuerpecito algo que se llama inflamación y oxidación. ¿Cómo protegerte de la inflamación y oxidación? Hay muchos artículos médicos que te dicen, consúmete una taza de fresas o cualquier fruto rojo antes de la comida. Como no voy a llevar al restaurante una taza de cerezas para consumirla, tengo un arma secreta. Ahora, normalmente, si me llegas a ver comer de esto, es porque antes me consumí yo estos polvitos. ¿Qué hacen estos polvitos? Van a ser tres cosas. Cuando tú estás consumiendo algo que trae mucho carbohidrato, que es lo que más perjudica tu cuerpo, te van a evitar que se absorba el 46% de los carbohidratos. Entonces, haz de cuenta que tú nada más consumiste la mitad de una hamburguesa, si te comiste toda la hamburguesa, o la mitad de las papas, si todavía te atreviste a agregarle papas. Por un lado, luego, te va a llenar de antioxidantes porque trae té verde y trae frijol negro. Y estos traen muchos antioxidantes, por lo tanto, te van a evitar que la comida te oxide. Y algo que hace esto, se llama Cronuit, es activarte el metabolismo. Entonces, me impide engordar y hace que mi metabolismo se acelere para que no pegue absolutamente nada de grasa. Así es que esta es la clave. Haz ejercicio, come saludable toda la semana y nos podemos encontrar en un restaurante comiendo tacos. No más que a mí no me van a engordar. Con permiso. Los talleres son parte fundamental del sistema Bioson. Fueron desarrollados por el Dr. Alvarado con el fin de enseñarle a cada paciente los tips más valiosos que ha descubierto durante más de 20 años. Al término de los talleres, los pacientes saben cómo elegir sus alimentos para poder continuar obteniendo resultados y poder regenerar su salud. Es decir, pueden elaborar sus propios menús. Los talleres que he tomado en Bioson, al principio dices tú, ¿por qué voy a tomar talleres? Yo no soy nutriólogo, yo no quiero ser doctor, no quiero saber más de lo que me puedas dar en un menú. Pero la verdad que los talleres son muy importantes. ¿Sabes por qué? Porque hay talleres motivacionales que aunque tú no lo creas, aunque te digan, ¿sabes qué? Llegaste con un peso, con una talla de tal y ahora estás en tal, no lo puedes creer y te motiva. Uno de los talleres, quizás, todos son muy importantes, todos son motivantes, en todos aprendes algo, pero el que como que me amarró finalmente a este proceso fue el primero, porque te dan a entender de cómo te puede traicionar el subconsciente cuando no estás bien situado en lo que estás queriendo lograr. Cómo la gente también te puede a veces ayudar mucho, pero también a veces perjudicar un poquito, ¿verdad? Porque igual aquí está este pedacito de pastel, no te pasa nada. A ver, vamos a comer esto, mira, estamos en la fiesta, esto no da problemas, mira cuánto has bajado, pero entonces no te va a afectar. Entonces, ese tipo de cosas tienes que tener conciencia de todo y yo creo que ese primer taller es el que, bueno, en lo personal me enganchó para seguir en esto y poder lograr la meta. Mi experiencia con los talleres, pues me gustaron bastante, en lo personal mi favorito es el de formación de menús, ya que esa es la base de todo, nos va a ayudar una vez saliendo de aquí o inclusive desde antes, si nos falta algún alimento podemos cambiarlo por otro y pues podemos armar nuestro propio menú. Promoción exclusiva en Sucursal San Pedro, diagnóstico metabólico, consulta inicial, plan 100% personalizado y terapia de aceleración metabólica por solo 250 pesos. Agenda tu cita al 1352 8312 y aprovecha esta promoción exclusiva en nuestra Sucursal San Pedro. Llama ya, 352 8312. Con solo un cuarto de cucharadita de té verde matcha en agua o tu bebida favorita, mejora tu metabolismo. Quema grasa y calorías más fácil. Obtén hasta 10 horas de energía. Tiene 137 veces más antioxidantes que el té verde regular. Ayuda a personas con cáncer, diabetes y colesterol. Rico en polifenoles, clorofila, vitaminas, minerales y fibra. De verde matcha, de Organic by the Cup. Queremos cambiar más vidas. Bajé 17 kilos y pues me siento recuperada, o sea, como que volví a nacer. He perdido mucho peso, llevo 24 kilos. Me siento menos cansada, menos fatigada. He bajado más de 10 kilos. Ya duermo mejor, ya no sufro de insomnio. He bajado casi 14 kilos. He vuelto a usar ropa que tenía muchísimo tiempo de no usar. Logré bajar 15 kilos, lo cual me llevó a sentirme mejor, a controlar mi glucosa en la sangre. He bajado 20 kilos. Duermo mejor, no me canso. Hago mi ejercicio porque también me pidieron hacer ejercicio. Ya no dejo el ejercicio. He bajado 11 kilos. Yo padecía de reflujo y ya me siento mucho mejor. Ya harta realmente, ya no tengo. Ya puedo dormir en la noche y me siento mucho mejor. He bajado 15 kilos. Ya han desaparecido los problemas de salud que tenía y pues ya estoy más feliz. Ya abrimos. Agenda tu cita al 1352 8312 Sucursal San Pedro, Plaza Fiesta San Agustín. ¿Cuánta basura recibes diario en tu vida? Te voy a explicar por qué te hago esta pregunta. Vi un video que me llamó mucho la atención en donde iba un chofer y llevaba a un pasajero de un taxi y tuvo un conato de choque con otro carro. Simplemente frenó. No le pegó. El señor del otro carro se baja insultando al taxista. Le dice hasta de lo que se iba a morir. Y el pasajero ve que el taxista simplemente lo saluda y le avienta una sonrisa. Y ante esto, pues el otro señor se fue. Le pregunta el pasajero al chofer. Oiga, ¿cómo le hace? ¿Por qué no reaccionó? ¿Por qué no le dijo algo? Lo estaba insultando. ¿Qué le pasa a usted? Y el taxista le dice con toda tranquilidad. Dice, mira, yo veo en las demás gentes que todos cargan un montón de basura en sus vidas. Productos de peleas, de frustraciones, de los papás que les pegaban o de ver que ellos se golpeaban. Y andan desesperados buscando dónde aventar su basura. Y ese señor quería echarme la mía. Yo simplemente no se la recibí. ¿Cuánta basura llega a tu vida diaria? ¿Y qué haces para no recibirla? Recuerda, en la medida en que tú te alejes de las personas negativas, de las personas que andan buscando a quién echarle tu basura, en esa medida serás feliz. Promoción especial solo en sucursales a Podaca y Roma. Consulta inicial, plan 100% personalizado, terapia de aceleración metabólica gratis y taller de desintoxicación por solo 230 pesos. Agenda tu cita hoy mismo al 1352 8312. Te esperamos en nuestras sucursales de Podaca y Roma. Llama ya. No importa qué problema de salud tengas o si ya estás por presentar un problema de salud, por ejemplo, una prediabetes. Hoy la ciencia médica te demuestra cada vez más que una sana alimentación, algo de ejercicio y disminución del estrés te pueden ayudar a revertir cualquier situación de salud. ¿Estás listo o lista para tomar la decisión? Te dejamos los teléfonos, nuestras nutriólogas y Bioson están a tus órdenes. Los espero la próxima semana en Tu Vida en Plenitud. Increíble promoción en Bioson. Consulta inicial, plan 100% personalizado, terapia metabólica a solo 230 pesos. Agenda tu cita al 1352 8312 el día de hoy y visita cualquiera de nuestras sucursales. Cumbres, Roma, San Nicolás, Linda Vista, Apodaca. Y recuerda que ya abrimos nuestra sucursal en San Pedro, en Plaza Fiesta San Agustín. Llama ya al 1352 8312 y vive en plenitud con Bioson. Bajé 17 kilos y pues me siento recuperada, o sea, como que volví a nacer. He perdido mucho peso, llevo 24 kilos, me siento menos cansada, menos fatigada. He bajado más de 10 kilos, ya duermo mejor, ya no sufro de insomnio. He bajado casi 14 kilos, he vuelto a usar ropa que tenía muchísimo tiempo de no usar. Logré bajar 15 kilos, lo cual me llevó a sentirme mejor, a controlar mi glucosa en la sangre. He bajado 20 kilos, duermo mejor, no me canso, hago mi ejercicio, porque también me pidieron hacer ejercicio, ya no dejo el ejercicio. He bajado 11 kilos. Yo padecía de reflujo y ya me siento mucho mejor. Ya harta realmente, ya no tengo, ya puedo dormir en la noche y me siento mucho mejor. He bajado 15 kilos, ya han desaparecido los problemas de salud que tenía y pues ya estoy más feliz. Ya abrimos, agenda tu cita al 1352-8312, Sucursal San Pedro, Plaza Fiesta San Agustín. Belash, Cronuit, Santé Kefir, Omega Acryl, Té Verde Matcha, Organic Bite A Cup, presentó.